Cuando algo a uno le gusta dice, relájate y goza. Yo me senté aquí, hoy no en el piano, me senté aquí un poquitico en son de vacilón. Vacilón es el sentido que lo hicimos en Cuba, porque aquí dice, oye, fulano está vacilando, es que lo está tirando a juego. No, en la jugada de vacilón es cuando uno se sienta a vacilar, algo que está extraordinario, Memo. Tira con Mauser, y háblame de esta canción, me dijiste que la regla lo hizo Claire Fischer. Lo hizo Claire Fischer, sí, en la voz de José José. Esto se titula, aquí estoy yo. Ok, pues en tu voz ahora. Por el camino que tú vayas a seguir, que tengas suerte y que seas muy feliz, Que tengas vacío o mar, que triunfes tú. Que todo siempre te sonría, sin cesar, Que donde estés de mí te puedas acordar, Que aquí estoy yo deseándote felicidad. Si alguna vez en tu camino por vivir, triunfa la dicha que te embarga solo a ti. Recuerda siempre que yo solo me quedé, Recuerda siempre que yo solo me quedé, pensando en ti. Pensando, pensando en ti. Usted está duro, pero duro caballo. ¿Qué tema más lindo? ¿Qué tiempo tiene este tema? Esto lo grabó José. Esto está pegado, feeling cubano, feeling, 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 pero feeling, feeling. Sí, esto lo grabó José en el 82. Y ahorita te voy a tocar algo que fue lo primero que me grabó en el año 77. Alternando en esta producción con Juan Carlos Calderón, con Manuel Alejandro, con Rafael Pérez Botija, en el disco de Reencuentro. Sí, señor. Y todos estos grandes compositores cantando una canción y en ese disco, por suerte del destino, a mí me grabó dos. Te canto solo a ti si no eres tú. Óyeme, usted que está en su casa sentado, insisto en que continúe siempre viendo piano de cola. Estas goticas de dicha solo pasan en este espacio. Este tipo de personalidades gigantescas que de buena a primera aparecen, existen, han vestido de amor y de música a México. Sin embargo, muchas veces uno no conoce el rostro de ese amor inmenso. Hoy lo está disfrutando en piano de cola. Está en la voz del propio compositor, Memo Ruiz, de esa dinastía que iniciara el más grande de los grandes. Armónica, melódica y textualmente en la música mexicana, don Mario Ruiz Armengol. Uno de sus herederos, pues, a gozar, papá. Tira el otro número que lo grabó el príncipe de la canción. Después de cada noche que lloraba, y sufría suspirando no volverme a enamorar. Pensé que jamás encontraría alguien que me inspirara y me hiciera mi cantar. Y siendo una mañana de verano, te encontré en mi camino y me puse a platicar. Entonces comprendí que tú serías la persona que algún día yo habría de enamorar. Ahora que estás en mi pensamiento, que contigo solo pienso en tenerte junto a mí. Quisiera que comprendas, vida mía, lo que siento aquí en mi pecho, que te canto solo a ti. Si tú me comprendieras y quisieras y sintieras un poquito de lo que siento por ti. Entonces te aseguro que serías la persona más dichosa que jamás yo conocí. Pues Memo Ruiz, negro, qué placer tenerte aquí. Muchas gracias. Tú tienes que volver otra vez. Esto fue una recomendación de Minguele de Acapulco. Que Mingo fue quien me habló de él. Nosotros nos vamos a un corte. Muchas gracias por haber venido. Usted está en Piano de Cola, Talento con Glamor. Regresamos. Regresamos.